y despejado. Ahora sí, es jueves, como todos los jueves, recibimos la presencia estelar de nuestra querida amiga Thais Gadea Lara. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro nuevamente de tenerla acá y con un tema que a mí me indigna muchísimo. Me pone muy mal esto que vamos a tener que hablar. Sí, es de esos temas difíciles de los cuales a veces toca hablar, pero siempre con una idea de que sea lo más educativo e informativo posible, ¿no? Por supuesto. Yo, como siempre digo, cuando hablamos de temas ambientales, hay que hablar del problema, pero sobre todo hay que hablar de cuáles son las soluciones y cómo todos podemos actuar al respecto y tiene que ver con lo que es el comercio de animales salvajes. A partir de, sobre todo, una cifra que se dio a conocer esta semana, el lunes, y que tiene que ver con la cantidad de dinero que mueve el comercio ilegal de especies salvajes, que son 23 mil millones de dólares anuales. es el dinero que mueve el comercio tanto de animales salvajes como de plantas silvestres. ¿Por qué es importante destacar, digamos, el aspecto económico? Porque justamente como se mueve dinero es que esto continúa, ¿no? Hay intereses económicos detrás de todo esto, ¿no? Y además, como es un mercado ilegal, obviamente es un mercado negro. Exacto. Sí, en las sombras. Sí, esta cifra se dio a conocer por parte del programa de Naciones Unidas para el ambiente, poniendo el foco en que esto no solo tiene consecuencias en cuanto a lo que es la pérdida de la biodiversidad, sino que también esto afecta a la salud. Y si no, miremos lo que está pasando también en China y la conexión que hay con el nuevo virus y también el comercio o lo que son los animales silvestres y el uso que se hace de ello. Para comprender un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Generalmente los animales son capturados cuando están en su hábitat natural y acá una de las cifras en la cual coinciden las distintas organizaciones es que la mayoría de los animales mueren en el momento de captura o de traslado. Esto es por la forma en la cual se los captura y también por las condiciones. Las condiciones que los lleva a un estrés tremendo. Y que muchas veces tiene que ver con romper vínculos que en la naturaleza funcionan mucho más fuerte que en el ser humano que son, por ejemplo, los vínculos de maternidad y separan a las crías de las madres en donde a veces se las utiliza incluso en el comercio legal para diferentes fines. Entonces viene después. Una vez que se capturan de su hábitat natural se trasladan en, como vos bien decís, no las mejores condiciones. Entonces ahí ya hay una situación de maltrato para el animal. Para eso después, ya sea vender o al animal completo o alguna parte del animal, traficarlo en todo lo que es un comercio ilegal. Y acá lo que hay que tener en cuenta es el efecto que esto tiene para la biodiversidad. Vos sabés que el año pasado un informe de IPBES, de una plataforma justamente, dio a conocer que al momento hay un millón de especies de animales y plantas en peligro de extinción. Es tremendo. Y cuando empecé hoy a analizar de dónde, digamos, como uno tiene muchos informes, muchos datos, pero si uno lo analiza entre el dato que salió esta semana y ese informe de mayo del año pasado, vos fijate que de las cinco causas que ahí se mencionaban que explican por qué este millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción, la segunda es explotación directa, que tiene que ver justamente con caza indiscriminada o ilegal. Y también la quinta es con la inserción de especies exóticas invasoras, que justamente el tráfico ilegal muchas veces hace eso. Así es, claro. Que ingresen especies que no son propias de un país a ese lugar. Y eso hay que entender que cuando una especie exótica ingresa puede generar un desequilibrio en todo el hábitat y en el ecosistema y la biodiversidad que está allí presente. Por eso es que eso también se considera como una causa. Por ejemplo, para darte un caso, en Tierra del Fuego con el castor, se lo insertó con fines comerciales hace muchísimos años y hoy termina siendo un problema para lo que es la supervivencia, en este caso de fauna, de lo que son los bosques patagónicos. Entonces, eso también se convierte en un problema. Entonces, vos fijate cómo esto del comercio ilegal termina también conectado a dos de las principales causas que ponen en peligro de extinción a las especies. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, desde el punto de vista de las políticas, el gran problema y el año pasado, en una de las conferencias donde hubo una declaración de Lima de algunos países de las Américas, el gran tema tiene que ver también con la información, con investigar y conocer un poco más cómo funciona esto, que en esa declaración, me parece interesante, se lo consideró como un crimen organizado a ese nivel, pero sobre el cual todavía hace falta investigar mucho más cómo funciona. Además, imaginate, Taís, si hay trata de personas, imaginate los animales, es tremendo. Yo veo también, por suerte, antes era muy común ver en las veterinarias en determinados lugares animales que vos decís, ¿qué está haciendo un macaco acá o un loro de nuestra selva misionera? Ya, por suerte, cada vez menos, me parece que la gente va tomando más conciencia, pero, como bien decís, en las sombras, este mercado negro sigue siendo muy fuerte y sigue manejando mucho dinero. Y mientras esto sigue ocurriendo, es muy difícil combatirlo. Sí, y hay que tener en cuenta que en Argentina y América Latina no estamos exentos a eso, sobre todo por la riqueza en biodiversidad que tenemos en la región. Y puedo citarte casos, se ha visto mucho en el caso de Argentina, de tráfico de aves, que a veces no es para que queden en circuito interno, sino que terminan yendo después a otros destinos, a otros países. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, con la aleta de tiburón, que vos sabés que la aleta de tiburón en China se utiliza, es una tradición cultural, para tomar una sopa. Entonces, y es un grave problema para la especie. Pero vos fijate, según datos del año pasado, de lo que en ese entonces era la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que hoy es Ministerio, pero datos del año pasado decían que 9 de cada 10 animales en el tráfico en Argentina mueren antes de llegar a ser comercializados y los que se venden solo se pueden recuperar 10 de cada 100. Entonces, el foco todavía desde las políticas quizás tiene que ver también con cómo se considera esto, ¿no? Y aún sigue siendo rentable para ellos, ¿eh? Imaginate, evidentemente, lo que mueve. Ahí está el problema. Ahora, sí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque acá algo que me parece interesante, que sobre todo decían desde el Instituto Shane Goodall de Argentina, que es el Instituto Local de la Máxima Conservacionista de la Historia, es esto de que si no hay demanda, no va a existir todo este comercio ilegal. Por eso que a veces, quizás algunos, sin saber, sin información no se dan cuenta, pero termina formando parte, ¿no?, de todo este comercio ilegal que hay detrás. Y tenemos una placa con algunas pequeñas, pero acciones con gran impacto que podemos tener. Obviamente, la básica, no comprar animales salvajes, eso es como primero. Sobre todo, pensar en, ay, bueno, pero es una ave exótica. No, no comprarla. No tenerlos como mascotas. El mascotismo es un problema, ¿sí? Porque estos animales pueden ser no solo para fines de entretenimiento, sino también para mascotismo dentro de lo que es el comercio no ilegal y cómo se los termina utilizando. Y en el caso de que uno vea una de estas situaciones, obviamente, hacer la denuncia. Acá en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se puede hacer en APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, o a nivel nacional se puede hacer también a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y te sumaría, porque algunos todavía quizás están en época, o si se van de viaje, el tema de no participar de actividades turísticas donde hay animales salvajes. Ejemplo, te vas a Tailandia y las caminatas con elefantes, averiguar bien, ¿no? Exacto. Porque siempre donde implique que haya una intervención humana y en donde hay un uso del animal, seguramente eso no es un santuario, ¿se entiende? Hay santuarios en donde justamente lo que se busca es que animales que no pueden estar 100% en su hábitat natural por determinadas condiciones ya o la historia del animal, los santuarios es el paso, digamos, más próximo al hábitat natural que pueden tener. Ahora, hay muchos lugares que se venden como si fueran santuarios y en realidad no lo son y se termina al final haciendo uso de un animal que ese animal, para llegar a esas condiciones, ha sufrido muchísimo detrás, ¿no? Y no está donde tiene que estar que en realidad todo animal debiera estar libre en su hábitat natural, ¿no? O en lo más próximo a ello. A su hábitat. Exacto. Pero bueno, esta cifra que se dio a conocer esta semana del dinero que mueve, ¿no? El comercio ilegal, alarma y sobre todo pone en evidencia la necesidad de que se implementen más políticas que busquen, ¿no? Atacar el tema. Y en relación con eso también que las sanciones sean más elevadas, ¿no? Y más graves, porque si termina siendo una fianza... No, no... No, claro. Se entiende que se continúan dentro promoviendo este comercio. Pero bueno, por lo pronto nosotros involucrarnos, ¿no? De esa manera. Y como bien decís vos, denunciando. Reiteramos nuevamente a dónde se pueden hacer las denuncias. En la Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental, APRA son las siglas, y a nivel nacional, también a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el sitio web están las distintas... la distinta información y los datos, pero es básicamente los dos grandes lugares donde se pueden hacer. Y si no, también hoy con la tecnología y las redes sociales, a través de organizaciones locales, si uno tiene una duda, puede contactar, como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre. Y también eso es importante. Ojo con el contenido que compartimos en redes sociales. No es lo mismo compartir la imagen de un chimpancé en su hábitat natural a que un chimpancé jugando en una situación en la que está como mascota, ¿se entiende? Totalmente. Eso también es importante. Yo suelo postear muchas, sobre todo de Vida Silvestre, de Nat Shio, muchas fotos. Y siempre me fijo, cuando siempre estoy buscando fotos que me gustan, demás, en eso. No compartir ese tipo de fotos. cuando está en su hábitat natural, pero no en un encerrado, enjaulado, y ese tipo de cosas. Porque estamos creando conciencia. Exacto. Si en el video está en una situación de mascotismo y uno lo comparte, estamos naturalizando que eso está bien. entonces ahí también ustedes miran, bueno, genera un impacto eso, ¿no? Sí, porque es dejar de promover esta cultura que se instala y que no deja de ser ilegal y lo que es peor es que está afectando a la biodiversidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muy clara, como siempre. Hoy nuestras chicas todas se llaman María, así que vos también sos María Thaís Gadealara. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves próximo. Dale, nos vemos. Muy bien, y Thaís, María Thaís, tengo muchas ganas de salir, Vicky también.